Hoy te voy a contar tres razones para estudiar la especialización en comunicación digital en el Politécnico Gran Colombiano. La primera de ellas, los proyectos que han nacido esta especialización ya son emprendimientos reconocidos a nivel país. La segunda, el pool de profesores hace que sea una especialización con los mejores profesionales en comunicación digital. Y la tercera, nosotros entendemos la realidad del mundo digital, tenemos que adaptarnos. Nuestro programa es innovador, es creativo y tiene los mejores recursos para que seas el mejor profesional en comunicación digital.